El espectáculo Celebrating David Bowie, en el cual diversos músicos rinden un homenaje al fallecido cantautor y productor británico, llegará al Plaza Condesa el 1 de marzo de 2018. Este show se gestó en el Reino Unido y reúne a músicos, amigos y colaboradores del Duque Blanco, quien falleció a causa del cáncer el 10 de enero de 2016. El espectáculo ahora se encuentra de gira mundial, se indicó mediante un comunicado de prensa. Celebrating David Bowie comenzó como una reunión de amigos del músico en la Brixton Academy de Londres, en conmemoración del primer aniversario de la partida del músico y como parte de los festejos por su cumpleaños número 70. Entre los artistas que se presentarán en la gira se encuentran el pianista Mike Garson, Adrián Bellu, The King Crimson, el guitarrista Jerry Leonard, la bajista Carmín Rojas, el cantante de Fishbone, Ángelo Moore, Josh Sommer, músico e hijo de Sting, Jerry Leonard y Gaby Moreno, así como invitados especiales que se sumarán a lo largo de la gira. Notimex